Joder, es que con la seiba que cojones voy a hacer por aquí en la trampita Por eso quería yo activar la corriente Porque si me encerraban Pues venía por aquí y ya estaba Es una especie de puente Y lo que pasa es que ahora te empiezan a aparecer aquí Muy bien Vale, baja instantánea me gusta porque la seiba es una asquerosidad Aunque con el doble tiro la seiba va mucho mejor que de normal Vale Un tiro por muerte, perfecto, claro Vale Perfecto Vale, lo del escudo que me falta Y está donde el titán tío Es que, a ver Si bajo, voy a abrir aquí Porque está, esta es la zona de lo de los tanques O no sé que como se llama exactamente Vale, la pieza está o aquí Que no está, la estantería está Y si no Está aquí donde el autobús Que lo estoy viendo, mira se ve bastante bien de rojo Y si no arriba donde el titán O hemos cogido el titán, pues ahí encima de una silla Quita, quita, quita cigüeñita Vale, vamos a construir el escudo Porque la verdad que cuando te dan de espalda Te ayuda bastante a proteger Y oye En terreno de así maletes en este juego Pues por lo menos Que menos, ¿no? Muy bien, perfecto A ver, hay que pasar de ronda Y hay que ir a la caja Así que No sé si correr directamente para la caja Porque si no me van a empezar a salir zombies a lo loco Y hasta que raro que la caja se haga por ahí, ¿no? Mucho aguanta Mucho aguanta la caja A que me va a salir el oso Mira, me sale el oso Con la seiba De verdad, ¿eh? Me podría salir el oso con la raiga No Con el arma especial Pero En fin Me he cojo un caramelito Así como que no quiere la cosa Tengo caramelos así tipo Muy random Ellos Y de esto de Bueno, que tengo una ventaja adicional Luego Ahora no me ves para escaparte de ellos Y me cago en todo Que viene el dragón Pues nada Vamos a esperar a que termine el dragón De echar fuego Y que se libere eso un poco Para tirar de caja Un poquito de ahí ¿Vale? Y yo pensaba Que me iba a dar La siguiente ronda O sea que todavía hay un zombie por ahí Y he dejado a dos en vez de a uno Vale Bien Míralo Aquí está Vale Perfecto Muy bien Ya podemos pasar Abrimos caja Ay Que me toca Que me toca Que me toca Muuu Uf Uf Ya te digo yo Que se lo ha hecho bien Madre mía Esto revientan Rondas altas A rombis A rombis En mi pueblo Y a zombies en el vuestro Que flipáis Que flipáis Vale Bueno La ventaja De esta sorpresa Sorpresa La vamos a dejar un poco Así para el final Tenemos ronda de valquirias Las valquirias Tampoco es algo Que te cueste mucho Matar ¿Vale? Porque ya dole un poco el tranquillo Ya se quedan paradas Te apuntan Se quedan paradas Y luego disparan un rayo Con que te muevas Pues ya está Tampoco hace falta mucho más Cuidado 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 Que viene aquí una Vale Creo que es la última O la penúltima Ya podemos Bueno Ir abriendo por aquí Para Para activar el La lucecita amarilla Y Que me den la pieza Sa del módulo Porque oye Ya que estamos Vamos haciéndolo ¿No? Lo único Que no mejoramos arma Porque vamos tirando de caja Cada poco Claro Cada Ronda que pasa Tiras de caja Es una pasta Es una pasta La verdad que es una pasta Pero bueno Vale 1990 Me fastidia un huevo Ahora mismo Cambiar de esta arma Tío Porque estoy súper a gusto Y porque revienta de lujo Pero Que nada El puto oso El puto oso Y digo yo Espero que me dé tiempo Espero que me dé tiempo A A cambiar de caja Y eso Pero antes que ubico la caja La encuentro Y no Seguramente tenga que tirar De esta arma La máquina de muerto De lo que sea Lo hago en todo Y ahora vienen todos por aquí Tío Vale Tengo abierto por aquí Ahora viene el dragón Ahora venga todo junto a Gloria Claro Vienen todos por aquí Por adelante Por atrás Me hacen un sandwich Y claro que sí Hombre Claro que sí Munición básima La munición básima Que te toque cuando tienes la La máquina de muerte Está de puta madre ¿Por qué? Porque espero que no Vengan por atrás Vale Porque es como que Yo creo que te dura más No me hagáis mucho caso Joder tío Que de ellos Me están dando en el escudo Dios mío Me están encerrando Me cago en todo Lucy Larga de aquí Larga de aquí Vale Joder Lo único que me fastidia Es que se pone a recargar Y como no tengo la recarga rápida Tarda un cojón De meón De mojón De yo que sé A ver Vale Está a la derecha Del todo A la derecha Del todo ¿Dónde cojones es? A la derecha Del todo Ay Pues no lo sé O sea que ahora Vamos a buscar Lo voy a meterme Para aquí Para la derecha Y No por aquí O sea por aquí Por donde Vamos a ver Era donde yo tenía La caja Pero la caja ya no está Vamos a ver por aquí A ver a la derecha De todos por aquí Vale Vale Está para allá O sea que yo creo Que es donde Donde está lo de Lo del circuito este amarillo De la necesidad amarilla Que es la biblioteca O library O no sé como era Y yo creo que es eso Que es una biblioteca Vamos Mira es aquí Me vale 1500 Abrir la puerta Pero bueno Tengo hasta bastante Vale Perfecto Aquí estamos en la biblioteca Bueno para mí la biblioteca O sea es que no sé Lo que es exactamente Vale Muy bien Y Está allá arriba Tío Y está allá arriba Vale pues nada Está subiendo por aquí Uy que bien Encima 10 puntos Oye Porque hay unas cajas Y no puedo pasar Es que no puedo pasar Tío Que hay unas cajas Coño No puedo pasar Joder Cuento con los huevos Yo no puedo ir por aquí Oye Que quiero pasar Mira me lo cojo Me lo cojo Me lo cojo Y vamos subiendo rondas Yo sigo con la misma arma No puedo cambiar de arma Porque no puedo entrar En la puta caja Y no puedo Me estoy poniendo nerviosa Porque no puedo entrar En la caja Ahí joder A mí nunca me había tocado La caja Ahí tío Y ahora no sé dónde está la caja Ni cómo se hace de la caja Y ahí os estaréis partiendo el culo Porque tenéis muchos No tía No tía Pero por qué ¿Qué haces ahí? No lo sé No lo sé Pero cómo puedo ir a esa zona ¿Cómo puedo ir a esa zona? Mira es que la estoy señalando Y todo tío Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo tío No lo entiendo Y no lo entiendo A ver A ver A ver A ver A ver Centrémonos Encima aquí me van a encerrar Ahora viene el dragón Me enga ya Me enga ya tío Ahora me muero Me muero Y poco me ha faltado Necesito Necesito mejoras Yo lo siento mucho Pero necesito mejoras tío Y da gracias Que he tenido esto Y lo de la mejora Me toca la máquina de guerra Me parece genial Y por dónde venís Por aquí cabrones Vale Pues nada Hasta que encuentre Dónde es Cómo coño se encuentra Cómo se va a la caja Tío Que se va por aquí Es que no lo entiendo tío Pero bueno Se puede ir a la caja Dios mío De verdad eh Ni nada Es que no puedo Por aquí no se puede Si cojo la Oye Si cojo la Voy a coger esto Coño bebe 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 Vale Pues nada A ver Por favor ¿Me puedes decir No está la caja encima Me estoy quedando sin balas tío? Es que no se puede O sea No se puede entrar ahí ¿Cómo cojones voy a ir a la caja Si está ahí tío? Mira ¿Está ahí la luz? Si que la luz Caroline Y yo sigo la luz Y me cago en todo Es que ya No se si voy a poner pausa O no pausa tío Porque me estoy Desesperando A lo loco En fin Dame dobles puntos Dame mejor recarga Porque si De momento Tengo bastante Ostia Ostia la virgen bendita Y creo que tengo Una recarga por ahí Vale 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 Es que llevo dos rondas ya Con la misma arma tío Porque no encuentro la puta caja Yo esto no me lo esperaba Yo esto no me lo esperaba Y seguramente está la zona Más tonta posible Pero es que A ver como se entra ahí A la caja tío Que es que no se puede Porque ponen unas cajas Ahí en medio Me están tocando los huevetes En serio Y yo aquí pasando rondas Y rondas A lo tonto Y encima En sitios tan Pequeñacos Es que me van a acabar matando ¿Sabes? Me van a acabar matando Me cago en todo Esto ya lo sabía yo Esto ya lo sabía yo Me han encerrado Encima no me podía mover Tío Me he enganchado Te enganchas de unas maneras Viene uno Que no te deja moverte Ni a tomar por saco ¿Sabes? De lo malo Tengo 10.000 puntos Que todavía me puedo comprar Otro que un revive Y Este que habla Es Monty ¿No? A ver Ah Pues vale chicos Pues nada La puta caja Tío Mira donde está Pero si estaba abajo Ahora no puedo Porque tengo una máquina de muerte Dios mío Me mata No Ahora me matará Por encontrar la caja Tío Esta es la caja Toca huevos O sea Esta es la caja En la que me han matado Por culpa de una puta caja Vale Está bajando por ahí Yo no sé si No voy a tirar de caja ahora Porque vienen demasiado rápido Y voy a asegurarme Aquí con la máquina esta de muerte Voy a tirar de ella Y aprovechar y cargarme unos cuantos Madre mía Como bajan tío Todos a lo loco Voy a coger esto Para gastar menos pasta Está ahí Ahí Y el kaboom que me viene Vamos Como anillo al dedo Y ahora Viene el otro Con el fuego Tío Y ahora no sé si me da tiempo Corre Me cago en la puta Me da la seiva La virgen bendita Tío Me da la seiva Vale Necesito Necesito mejoras Tío Necesito mejoras Se van a venir O sea por mi La puta mierda De armas Tío Me han roto el escudo Ahora mismo Joder Ay Está todo a mi contra Ahora mismo Vale No pasa nada 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vale Perfecto Vamos al titán Cagando hostias A por el quick revive Que estamos aquí al lado Y lo cojo No voy a coger Esta ventaja cola Porque para que me trolle Otra vez Pues como que no Entonces primero Cojo el titán Quick revive Y luego si Eso Si que la puedo coger La ventaja cola A ver si me da El electric cherry Y eso ¿Viene alguien? Si claro que viene Vale Venga titán Ya estoy un poco Más tranquilita Ya con el titán Ya aguanto más golpes Y con el quick revive Ya sé que puedo Revivir una vez Se ha acabado el quick revive O sea que es lo que hay Es lo que hay Pero Es lo que hay Yo soy así Punto Los habrán muy buenos Y tal A ver Es que me ha tocado Las narices Si no De todas maneras Si no Jugaré Otras partidas A ver si me salen mejor ¿Sabes? O yo que sé O intentar otras cosas Pero me ha parecido Una moneda guay Así de la caja Y tal Ir probando todas las armas Y así veis Y así veis como funcionan Y como disparan Todas las armas La puta bebida Me da la de tiro a la cabeza Yo no quiero esa de tiro a la cabeza ¿Para qué? Te vas a morir Si te vas a morir antes Sí Pero es que Yo creo que había mejores bebidas No es por nada Esas cosas Chaval Vale Tenemos 8.640 Tres ventajas Voy a por el Tengo Tengo que coger el escudo Y ya voy a coger el doble tiro Tío Porque si no cojo el doble tiro Estoy perdida Estoy perdida Es que se nota un montón El doble tiro Es una pasada El doble tiro es una pasada aquí La verdad que sí Vale va Perfecto Tenemos cuatro ventajas Ya la del doble tiro Muy bien Y vamos a ello Seguimos por aquí Y me voy a coger el escudo Así que siento perder un poco de tiempo aquí Pero necesito coger cosas Para asegurarme Porque estamos en la ronda 15 Y claro Ronda 15 Sin armas mejoradas Está la cosa muy jodida Y necesito un poco de De estar un poco más fuerte ¿No? Vale Lo de la caja ¿A qué me da aquí? Me da algún chicle interesante Bien Me gusta Me gusta el chicle Donde sea menos aquí Además es gratuito ¿Qué coño? Es un chicle Que tú lo comes Entonces si estás muy apurada Te comes el chicle Y reapareces en otra parte distinta del mapa Entonces si te encierran Te lo zampas Y te liberas un poco aquí del meollo Muy bien Pues Vamos allá Vale ya tengo el escudo Tengo las cuatro ventajas Tengo todo Y me voy por aquí Para acabar la ronda Y cambiar de arma Por Dios Que esta puta se iba Me está tocando un poco la moral Por cierto ¿Había una carta por aquí? No Por aquí no hay cartas Es que hay como tres cartas en el juego Que tienes una Segunda Canción Y acabo de ver esto Y digo yo voy a darle ¿No? Esta mierda Que me ha tocado los huevos Tío Yo pensando que estaba ahí En la caja En serio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que pasa es que vamos a pasar de ronda Y yo la voy a pasar con la seiba Porque fui tan lista Ah la están dañando ¿Dónde está? Esto tiene que estar aquí cerca ¿No? Estará aquí arriba No 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 ¿Y dónde está? ¿Eh? Aquí nada Aquí nada Aquí nada ¿Eh? Ahí Oye puede ser que esté Está para la izquierda Está para la izquierda ¿Pero dónde está? Tío Hostia 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 Pues no son No Me lo acabarán destruyendo Aquí Aquí Escucho 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 Vale 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 Perfecto Nada Me lo van a destruir Me lo van a destruir Uff Y tanto No puedo No tengo balas No tengo balas Muy bien Pon a recargar Me joden el módulo No pasa nada Oye Tampoco es algo ahí ¿Eh? Bueno Vamos a coger el Otra vez que nos den El cilindro este Luminoso Y ya está No pasa nada Muy bien Era bueno cambiar de Me ha tocado ya Me ha tocado Ha pasado la ronda ¿No? Si la ronda es de seis Hay que cambiar de bala De bala Sí, de arma Esto como corro Comiendo de arma Porque cae en la seiba Y eso que con el doble tiro Se nota, ¿eh? Se nota que revienta mejor Pero Joder Es que toca huevos Tío Ahí Eh Dios mío, tío Como corre Cuando le da la gana Anda ya Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Vale Este se para ahí Se pone a disparar Así su rayo Lo malo Que me electrocuta A los putos zombies Y claro Pues Pues son más peligrosos Todavía De lo que ya son Míralo Joder 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 Qué duros son Vale Vale Ahora doy una vueltita Y me cojo el arma ¿No? Venga Va 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 Puta madre Tío Quitar Quitar Del medio Asquerosos Ala Qué manera De encerrarme Tan tonta ¿Verdad? Claro Hombre Claro Que sí Vamos a la ronda 16 Que me toco los huevos Y el arma La he perdido Vale Pues nada Tiramos de caja Y ahora viene el dragón Claro Hombre Ahora viene el dragón Yo estoy con una mierda De pistola Esta de los huevetes A ver Uf 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 Esto me ha gustado Tres veces Que me toca esta arma En una partida Tres veces Vale Tres veces Me voy a morir Me voy a morir Y la partida Se acaba aquí Vale Uf 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 De la que me he librado Uf 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 Tres veces Vale Muy bien Perfecto Vamos a ver Por aquí Pum 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 Venga Eh Vamos por aquí A tirar granadas A ver Vale Que venía El El grandullón este Joder Con el coso este Que tira La esquina Un poco toco a huevos ¿Cuántas Las guineas Hay? Coño Nada Me pongo aquí Activo la trampa Y ya está No me escapo No me escapo No me espera ¿Cuántos vienen? Ya quedan pocos ¿No? Quedan poquitos Vale Uf Necesito un respiro Necesito un respiro Pero bueno Vamos a aguantar un poco más Eh Vale Yo no sé Bueno Tú no me trolees más A ver Tengo la electric cherry Bueno Esta es la definitiva ¿No? Bueno Electric cherry está bien Me gusta Vamos a por lo del Quita del medio Coño Vamos a por lo del titán Tengo escudo Aunque lo tengo un poco fastidiado Pero bueno A ver Titán por aquí Vale No puedo coger el quit revive Así que Tal No sé si tirar otra vez De lo de Lo de La bebida está Aleatoria Y Oye Este tipo Ven Que me vas a destruir El escudo Porque lo tengo tocado Vale Oye No, no, no A mí no El escudo